En el stand de Project, tercer año consecutivo que participa justamente en la tercera Expo Máquina, Eric Ovelar, asesor comercial. ¿Qué tal la participación este año? Sí, buenos días señor Aníbal, mucho gusto, gracias por el placer. Hubo una buena concurrencia, la gente pasó demasiado, varios ingenieros, varias constructoras que estuvieron preguntando por los equipos, especialmente por las plantas asfálticas, que es una novedad en el stand, aparte de la otra competencia, y van preguntando, interesándose, cómo funciona, cuáles son los otros tipos de productos que podemos ofrecer al mercado. O sea que el producto estrella fue la planta asfáltica. Así mismo señor, ingenieros, gente normal en el sentido que no está dentro del rubro. Se acercaba y miraba mucho la planta asfáltica, por la magnitud y cómo se trabaja, el funcionamiento, dónde se trae. Más se preguntó por las plantas asfálticas y luego por los minicaradores y las torres de iluminación que están en el fondo. Bueno, me imagino muchas preguntas sobre la planta asfáltica. ¿Algunas características que podés destacar, Eric? Por los silos son 7 metros cúbicos, 140 toneladas por hora, el funcionamiento de las plantas asfálticas. Eso se puede cargar con un camión tomba, todo lo que se procesa, para luego distribuir la power. Es de fácil agilidad en el sentido para transportar. Con un camión Scania ya puede transportar por la ruta, con permiso obviamente, por la tonelada que conlleva. Bueno, excelente, Eric. Gracias por contarnos estos datos y hasta el próximo año con la cuarta Expo Máquina Junta Project. Sí, de ella muchísimas gracias. Le esperamos a Mariscal López Madalís en la sucursal o en la central en Félix Bogado. Pueden llamarnos a 082-931-703. Manejamos varias marcas, principalmente la Stanley, la Generat, Ama y estamos reabiertos para ayudarle y asesorar en el rubro y por qué no fuera del rubro.